Mira, una ensalada con filtro Mi gente, linda y hermosa Estamos viendo más cosas increíbles que no sabías hace 5 minutos Con Daruma, con tu personaje de confianza Con tu Daruma de este mundo paralelo No, eh, o sea, de este Yo La mayoría de las plantas son verdes debido a la clorofila Un pigmento que absorbe la luz solar Y la convierte en energía ¿Sabías que puedes extraer la clorofila de una planta Y dejarla totalmente transparente? Mira el proceso ¿Para qué harías eso? Ala, 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 ala Es como, no es como una hoja de elfo Estos son los Mojo Vision Los primeros lentes de contacto de realidad aumentada del mundo Tienen una pantalla micro LED Del tamaño de un grano de arena Con 70 mil pixeles Mostrarán información en realidad aumentada En tiempo real, objetos O peligros cercanos E incluso ayudarán a ver mejor en la oscuridad ¿Qué? Las primeras versiones saldrán al mercado muy pronto ¿Cómo muy pronto? A ver, a ver, a ver Lentes De... Ojo, eh Se anunciaron en 2020 ya ¿Qué son? No sé qué ¿Cuándo salen? No me importa qué son Ya lo sé qué son Vale, ¿esto ya ha salido al mercado? ¿Qué? ¿Puedo aumentar la saturación de los colores del mundo? Puedo hacerlo todo más bonito Puedo hacer que me veáis con filtros directamente Qué impresionante, ¿no? O sea, imagínate ver a alguien y ya saber su nombre Poder aumentar los colores Ver la oscuridad Vaya locura Estos son los maniquís del futuro Tienen nueve articulaciones para acomodarlos de distintas formas Lo veo fatal O sea, ese... Ese maniquí parece que te está dando un ataque Mira, hace eso Mira, mira, mira Qué horror, qué miedo No, no, no Alejate de mí, demonio El nombre científico de los mapaches es Prochion Lothor Que significa oso que lava Al ver este video nos podemos dar cuenta del porqué de su nombre Mira a este lavar algodón de azúcar Ay, se le ha quedado... Claro, chocho No puedes lavar algo Ay, ay, pobre Qué triste Desapareció Desapareció mi algodoncito El Power Taekwondo es una variación de la disciplina original que se practica en Corea del Sur Como si fuera un juego de peleas tipo Mortal Kombat Tú y tu oponente luchan hasta que una de las barras de vida se agote Las caídas de vida se cuentan mediante sensores en los equipos de protección Brutal Esta es una de las habitaciones del spa Terme Milano en Milán Wow, wow En donde puedes relajarte en el agua mientras se simula una tormenta Se ve interesante No es muy loco que hayamos llegado a un momento de la humanidad en el que en vez de ir a un sitio donde hay una tormenta Un día en un lago Crean una habitación que simula una tormenta O sea, no es como ya el super mega black mirror de la historia Quirubel Yilma de Etiopía tiene el récord Guinness por escupir la mayor cantidad de agua ininterrumpidamente 56.36 segundos Mira como bebe varias botellas antes de iniciar ¿Qué? En Toy Story 1 podemos ver como en el trasero de voz están las letras y el copyright de Disney Brutal Tiene Disney en el trasero Parece que estos focos tienen fuegos artificiales en su interior No En realidad no Eran unas bombillas muy feas Es una de las bocinas para escritorio más originales Un fluido magnético negro, conocido como ferrofluido Interactúa con un electroimán para producir movimiento al ritmo de la música ¡Qué hermosura! A ver, ¿cuánto vale? Altavoz Electroimán Ni siquiera me sale en Amazon, esto debe de ser carísimo Más caro que las lentes, chicos, más caro que... El vidrio de neodimio, también conocido como vidrio de Alejandrita Cambia de color según las condiciones de iluminación A la luz del día es púrpura con iluminación fluorescente azul Este es el arte de Kenichi Kanazawa Con la ayuda del sonido y las vibraciones Crea bellos patrones en la arena ¡Guau! Mira cómo cada sonido distinto crea un nuevo patrón Él hace visible lo invisible ¡Guau! Así es como pintan las fichas del juego My Young Las personas que caminan por un túnel giratorio Experimentan vértigo y pérdida de equilibrio A pesar de que sus cuerpos no se están moviendo Esto ocurre porque el cerebro recibe señales contradictorias Lo que engaña a nuestros sentidos Y encima la pobre chica tiene una camiseta de rayas también Yo creo que ya es un doble hackeo del cerebro La pobre chica se va a estampar Simón Berger crea arte golpeando láminas de vidrio con un martillo Mira las increíbles formas que logra ¡Guau! Esta es una de sus últimas creaciones ¡Uy! ¡Qué mal rollo! Un cráneo humano en tres dimensiones ¡Qué loco! Este es un tenóforo veroe Un género de medusas peine marinas con cilios a lo largo de su cuerpo Que utilizan para moverse Son realmente hermosas Este fue el títeré que usaron para encarnar al xenomorfo en la película de Alien 3 Cada una de sus extremidades era controlada por una persona La verdad es que su movimiento es muy realista y fluido Uno de los mejores efectos prácticos del cine Este es uno de los relojes más bellos del mundo Este fue el títeré que usaron para encarnar El reloj de astronomía solar Zodiac Está compuesto por 447 Reloj Astronomía Zodiac ¿Cuánto vale? A buen precio dice ¿Qué? Chicos, 422.000 euros A buen precio A buen precio Demasiado barato me parece la verdad Te partes Entre ellas dos plataformas giratorias en las que se mueven los planetas del sistema solar Cada uno hecho con una piedra preciosa Cuesta más de 400.000 dólares Claro Los láseres son usados para muchas cosas Una de ellas es para limpiar Se utiliza para eliminar el óxido La pintura Y otros contaminantes de las superficies Esta cámara va a reventar Hemos aprendido lo de las lentes de contacto Lo cual me parece súper importante Súper interesante ¿Creéis que invertir ahí es buena idea? Si es las cosas del futuro No sé, o sea, igual es muy mala idea O sea, el simulador de tormenta era guay Bueno, es verdad Porque te ahorra el riesgo de morir Está bien Me parece un buen invento Se me ha congelado el chat No os leo Claro, es que no estaba hablando nadie Estaba haciendo pis mientras pensaba en lo increíble que ha sonado mi freestyle Hija de puta Hija de puta Hija de puta Zorras Zorras, zorras, zorras Hay otra daruma que ahora mismo está hablando también de multiversos paralelos He dejado de escuchar hace dos minutos Y eso que el vídeo solo dura un minuto ¿Qué fotos ha pasado aquí con la cámara, tío? Chicos, voy a mear Vigilazo 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 Durr Vigilazo Investigar Vigilazo Vigilazo Fíjido Vigilazo